A la zanahoria, la cuarta, ¿cuánto está? Cinco. ¿La has robado? ¿Cuánto estamos dando? Veinte. ¿Se mantiene? Rainita, treinta, ¿esta es la cuarta? Igual este treinta. ¿Mimóncito está ocho? ¿Den chico? Sí, sube ahorita. Para las dos. Para las dos. ¿Cómo a ti? Ciento veinte. Toma. ¿Ya? ¿Esto? ¿Cuánto está? Este cinto veinte, ciento treinta. Verde. ¿La medianita? La medianita, cien. ¿Usted solamente vende por caja, por cuarta? ¿También vende? Por caja nomás. ¿De dónde hemos hecho llegar el tomate? Claro, de sopaque. Claro, de Luribay. Montan diez pesos cinco pesitos, mamá. ¿De dónde hemos traído, mi estimada hermana? De sopaque. ¿Y el tomate? Y el mismo. ¿La cuarta veinte? La cuarta veinte. ¿La cuarta veinte? ¿La cuarta veinte, ¿no? Sí. ¿La libra? La libra es tres bolivianas. La chiquita a dos cincuenta. El jatíwa. ¿Aquí que se despere, O breathing ish? Me, 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 me. ¿La cuarta veinte o t澹? La huntama Lookera. La cuarta veinte. La cuarta veinte. ¿Cómo es lo que nos puede ni? ¿La cuarta veinte? Claro, la cuarta veinte. La cuarta veinte. Hay más baratos también. Hay de 3, 4, 5. Esa torno y 10. La práctica de cuartadas son esas. Hay de 20, 24, hay de 18, hay de 15. Hay de bajadas que pueden venir nomás a comprar. La libra está a 4, a 3, 50. Hay de 3. Depende de la calidad del tomate. Es del Uribay, señorita. ¿Cuánto está? Ahorita la caja está a 20. ¿Ha subido, ha bajado, se mantiene? ¿Ahora en la cuarta está? Se mantiene. 24, hay de 20, del Uribay, más adentro, cola, se llama D-A-I-C-E-B-N-E-D-O-T-I-C. ¿A qué 25? A Chacaches. ¿A Chacaches? A 25, 10, 5 pesitos, 30, 20.